Música Hoy hay muchas razones para brindar y desde motivos para celebrar Y muchas de estas cosas te las veo aquí porque si te necesitas siempre estuviste ahí Eres un punto ciego de egoísmo Una obra maravillosa pintada en impresionismo Quiero soñar que vivo para siempre junto a ti Quiero expresar que eres muy necesario para mi Y nada más, solo una cosa te quiero decir No te mueras nunca Mi compañero es el niño el que me enseñó a caminar Me curaste mi rodilla cuando de la bicicleta me caí Me enseñaste a pararme y aprendí a nuevamente comenzar Olvidar cuando me enseñaste a orinar Y que después la tapa yo debía bajar Quiero soñar que vivo para siempre junto a ti Quiero expresar que eres muy necesario para mi Y nada más, solo una cosa te quiero decir No te mueras nunca Eres de lo mejor que yo puedo tener Si contigo yo estoy seguro me sentiré Y aunque tal vez no soy lo que tú quieres ver Quiero decir que hoy me haces grandecer Porque eres mi papá, un héroe de acción El tipo más genial de todo el campeón Y quiero que tú estés cuando me toque a mí Tienes que enseñar a mi hijo a vivir Y es por eso que ahora yo te hago esta canción Y te expreso lo que siento desde mi corazón Y nunca acabaré de pedirle a algún Dios Que te deje junto a mí por toda la eternidad Y no te mueras nunca Prefiero yo morir en tu lugar No te mueras nunca No me vayas a dejar No te mueras nunca No te mueras nunca Yeah